Lo que denominó como una gira es lo que trajo a la región al diputado y ex candidato a la presidencia, José Antonio Kast. Llegó a Tarapacá para conquistar el voto de los indecisos y sumar apoyos a Sebastián Piñera en una segunda vuelta presidencial que ya les pisa los talones. Yo fui cuarto en la elección presidencial, más de 500 mil personas votaron por mí y hoy día le estoy pidiendo a esas personas que sigan confiando en mí y que votemos por Sebastián Piñera. ¿Por qué es el camino hacia un país más libre, a un país con más progreso, más desarrollo? Si Alejandro Guillén es el que dice que le quiere meter la mano en el bolsillo a las personas que tienen recursos, está espantando a todos los posibles inversionistas extranjeros que vengan a Chile a generar trabajo. Eso es una irresponsabilidad tremenda. El parlamentario que obtuvo cerca de un 8% de los votos en las pasadas elecciones descartó formar parte de un eventual gobierno de Piñera, así como también transformarse en oposición si fuese necesario. Creo que es mejor estar fuera del gobierno, colaborar en lo que corresponda y también levantar la voz en todos los temas que yo he defendido y que para mí son trascendentes. Si tuviera que hacer oposición de Sebastián Piñera, ¿lo sería? Yo no sé si llegaría a ser oposición así como la barra brava. No, yo creo que el tema con Sebastián Piñera es que uno puede dialogar, uno puede conversar de todos los temas, cosa que no podría ser con Alejandro Guillén. Comentó además el triunfo categórico que obtuvo Chile Vamos en Tarapacá a nivel parlamentario, aprovechando también de disparar contra el diputado Hugo Gutiérrez. Aquí, en la zona de Iquique, claramente Hugo Gutiérrez ha sido el adalid de las querellas, del odio y las ha perdido todas. De hecho, perdió esta elección. Si esta elección Hugo Gutiérrez sacó menos votos que Renzo Trisote, sacó menos votos que Ramón Galleguillo y la gente está rechazando ese estilo de hacer política. Si la gente ya no quiere esa política, por así decirlo, farandulera de tribunales. Es parte de lo que dejó la visita del diputado José Antonio Kast a la región, el hombre duro del comando de Sebastián Piñera que hoy recorre el país buscando los apoyos que pareciera siguen siendo escasos.